Recomendaciones de prevención Estimados espectadores, la Asociación Chilena de Seguridad y Cinemundo, preocupados por su seguridad, les entregan las siguientes recomendaciones para que su permanencia en esta sala sea entretenida y segura. Cuidemos nuestra salud y la de los que nos rodean. Recuerde que está prohibido fumar al interior de la sala y en lugares no autorizados. Por favor, apague o silencie su teléfono celular y todo equipo electrónico que interfiera con el desarrollo de la película. No obstruya con objetos las vías de tránsito y de escape. En caso de ocurrir una emergencia, por favor, siga estas recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. Respete las señales de evacuación. No actúe por iniciativa propia. Acate las instrucciones del personal encargado, el que le indicará lo que debe hacer. En caso de tener que evacuar la sala, camine hacia las salidas de emergencia y diríjase a las zonas de seguridad que se encuentran debidamente señalizadas. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. Cuando salga de la sala, no olvide dejar los anteojos 3D en los recipientes instalados para tal fin. Cooperarán con el medio ambiente. Estos lentes pueden causar daños irreparables a la vista si se utilizan en el exterior. Siga siempre estas simples instrucciones y todos estaremos más seguros. Cinemundo y la Asociación Chilena de Seguridad les invitan a disfrutar de la siguiente función.